Música Con Flavio vamos a ver este nuevo Murano Un vehículo utilitario deportivo pero con más cara de vehículo deportivo que de 4x4 Si, tal cual como vos lo decís Bueno, lo que sucede en este Nissan Murano 2009 Es que se va a marcar una evolución de un diseño que ya de por si era original Y lo va a hacer Nissan con pocos recursos Digamos, a que me refiero con esto Que va a mantener lo que funciona y lo que no lo va a mejorar Empezando por las condiciones off-road Vamos a ver que mantiene el despeje al suelo Vamos a ver también que el ángulo de ataque sigue siendo bastante amplio Lo cual le va a dar esa cara en forma de cuña Y le va a dar ese estilo bien agresivo Y acá es donde entra también un poco el estilo deportivo que vos hablabas Donde vemos que el capot se une al parante A de una forma más suave Y esto se empalma con la caída del techo y el remate de la cola Haciendo que esta silueta se vea como un vehículo deportivo Porque nos muestra que los utilitarios deportivos no tienen por qué ser toscos No, no tienen por qué ser toscos y Nissan Murano siempre se caracterizó por tener esta silueta deportiva También lo vamos a notar en gran medida en la superficie vidriada que tiene el remate en altura Que termina en un spoiler que esto es un claro recurso utilizado en un auto deportivo Y después lo que sucede con el resto de las líneas es que se van a simplificar Vamos a ver que la línea de cintura viaja desde atrás hacia adelante y se pierde Y los pasarruedas son ahora dos arcos desfasados y unidos por un gran zócalo Esto le va a dar un estilo mucho más fresco y bien sólido Lo que va a pasar también con las ópticas es que ya no van a tener ese formato vertical Y se van a poner en formato horizontal Y tal vez lo más llamativo que encontremos en este vehículo Es el formato de las ópticas delanteras Que por ahí es lo más polémico también que tiene el vehículo Aclaremos que si bien recién la estamos conociendo aquí en la Argentina Es la segunda generación del Murano Un vehículo que nosotros ya tuvimos la posibilidad de manejar en Europa Pero que no nos había llamado tanto la atención como ahora que lo pudimos manejar fuera de camino Vamos a ver entonces el test del Nissan Murano La primera parte y bueno, esta es un poco la opinión de a todo motor de este nuevo vehículo de Nissan Me encontraron Vinimos hasta la ciudad de Lobos a probar la nueva Nissan Murano Un vehículo que en lugar de tener sensores de estacionamiento trasero Tiene una camarita como esta Y como estamos en un día muy creativo Se nos ocurrió arrancar la nota de esta forma Los invito a conocer la Nissan Murano En una nota que espero que sea un poco más serio que esto El interior es sobrio Tiene unos relojes bien grandes De tamaño bien grande Son cuentas revoluciones Que en este tipo de autos y con este tipo de cajas Sinceramente no tiene mucho sentido Pero se ve todo fantásticamente bien El tamaño realmente nos impresiona Tengamos en cuenta que es aún más grande que la X-Trail No obstante se mostró bastante estable en un manejo rápido acá en los caminos de Lobos Este Murano si bien es muy apto obviamente para circular en la ciudad Va a ser requerido para realizar viajes largos Sobre todo por la capacidad que tiene para llevar a 5 pasajeros con comodidad Y en ese ámbito lo primero que notamos es que la insonorización del aire golpeando contra la carrocería Y también del motor son muy buenas Pero a ver Rubén ¿Qué motor tiene este Murano? Es un V6 Tiene 260 caballos Y tiene un detalle muy interesante Que otros autos japoneses ya lo traían hace mucho tiempo Tiene una caja de transmisión variable continua Esto hace que la potencia del motor esté perfectamente ubicada siempre La suspensión tiene una buena altura y una configuración blanda Esto en los primeros metros de manejo nos va a provocar alguna sensación de Por lo menos respeto para doblar rápido en alguna curva de 90 grados como esta de acá de tierra Pero después cuando lo empezamos a exigir nos damos cuenta que Responde siempre bien aún quitando el control de estabilidad Este Murano por supuesto cuenta con control de tracción Con control de estabilidad Todo englobado en el sistema llamado All Mode 4x4i Que equipa todos los vehículos off-road de la marca japonesa Es muy larga, es muy alta, es muy grandota Las ruedas son de 18 pulgadas Y algo que todavía lo acentúa aún más Los pasarruedas están abiertos La boca del pasarruedas es abierta y hace que se vea mucho el interior de los pasarruedas La verdad a mí no me gusta Si tengo que decir algo que en este manejo ciudadano es destacable Sin duda es la caja de velocidades Esta variación permanente que hace la caja Que no tiene engranajes obviamente Hace que el torque esté perfectamente bien ubicado en cualquier momento Y la suavidad de deslizamiento que tiene es incomparable Esa caja aumenta las revoluciones por ejemplo hasta 5000 Y después si uno mantiene esa velocidad a la que llegó por ejemplo de 130 km por hora El sistema es capaz de reconocerlo Y baja gradualmente las RPM hasta por ejemplo las 2000-2500 Para viajar en un régimen más descansado El sistema de tracción es integral e inteligente Va repartiendo el torque en la rueda que más lo necesita cuando el vehículo patina Aunque si la condición es extrema Podemos bloquear el diferencial central Y repartir igualmente la potencia entre los ejes de adelante y de atrás El consumo en ruta, la velocidad permitida por ejemplo en la Argentina De 130 km por hora Nos dio 10,8 km por litro En ciudad recorre solamente 6,6 km con cada litro de combustible Nos impresionó la rigidez torsional, la rigidez estructural Y lo fuerte que es la suspensión Aquí detrás tiene una pantalla de DVD Para que los pasajeros traseros puedan estar disfrutando de una película En un viaje largo Y también algo muy particular que es que las butacas de las plazas posteriores También son calefaccionables Esta fue la prueba de este Nissan Murano Que hicimos aquí en esta vía abandonada en los Caminos de Lobos Está abandonado, no viene el tren acá, ¿no? ¿Y ese ruido o qué? Disculpen el exabrupto del final Pero después de todo un día de tragar tierra Porque por ahí uno puede creer que probar autos es divertido Pero realmente es un trabajo complicado Y se nos quema un poquito el cerebro y salen cosas como esta Pero bueno, llegó la hora de hacer las votaciones Flavio ya terminó este dibujo de la Murano ¿Y qué te pareció en cuanto a puntaje? ¿Qué puntaje le pondría vos a esta Nissan Murano? Bueno, mi puntaje es un 850 A mí me gustó mucho el diseño exterior En cuanto a la volumetría que se mantiene y las líneas O sea, no coincidís con Rubén No, pero coincido por ahí con Rubén que me hace un poco de río El formato de las ópticas delanteras Es muy raro, no puedo parar de mirarlo y tratar de entenderlo Y por ahí otra crítica que le puedo hacer es Que teniendo un exterior tan innovador Me parece que el interior pierde un poco en lo tradicional Diego, ¿tu opinión? Para mí 7,5 puntos Es un auto que me encanta Simplemente que el diseño de la trompa No sé si específicamente en lo que decís vos, Flavio, de las ópticas Sino que en la parrilla muy grande y parece como muy trompudo Sin embargo, el equipamiento extraordinario Y la caja CBT también es una de las cosas mejores Puede tener un vehículo de estos Así que con 7,5 podría haber sido un poquito más Pero simplemente por la cuestión de la parrilla que tanto no me gustó Bueno, recordemos que para Rubén fue un 7 puntos Y para mí realmente es un 8 Es uno de los utilitarios deportivos que más me impresionó De los que me tocó manejar últimamente Un diseño realmente deportivo Pero además un auto fuerte para hacer manejo fuera de camino Cosa que por ahí no parecería cuando uno lo ve Si impresiona el tamaño Es complicado de estacionar Pero cuando uno se acostumbra a utilizar esa cámara Realmente es espectacular No para hacer las ganzadas que hacíamos nosotros Pero para utilizarla para estacionar Es realmente un elemento muy útil El promedio nos da 7,75 puntos Que creo que es uno de los puntajes más altos Por lo menos de los últimos autos que probamos Sí, así es Es un auto muy bueno Y bueno, hay que tener en cuenta que es un vehículo Que lo puede estacionar uno en la vía Y rápidamente uno le dice bien el pata de fierro Y el auto se va solo Bueno Tiene vía propia Sí